Bueno, estamos con la directora de Bromotología, Silvina Hendricksen, que nos va a explicar las medidas que hay que tomar ante la problemática del dengue. Hola, buenos días. Bueno, en estos días estamos escuchando en la tele algunos casos de dengue y todo y en estos casos no hay que asustarse, sino hay que tener cuidado y obviamente tomar todas las medidas de prevención. La forma de combatir el dengue, y siempre insistimos con lo mismo, es prevenir. El dengue es una enfermedad viral que es producida casualmente por un virus que se transmite a través de un mosquito, que no importa el nombre, es el Aedes aegypti, pero no tiene ningún interés que lo retengan al nombre, y lamentablemente es el mosquito quien transmite ese virus a través de la picadura. Por eso, y en ese caso, nosotros insistimos mucho con él, la prevención. Es una enfermedad donde hay que tomar determinados recaudos, y a veces la gente viene y nos pide fumiguen, fumiguen. La fumigación lo que hace es matar al mosquito adulto, pero si nosotros no combatimos y no prevenimos evitando la reproducción del mosquito, es como que el hecho de matar al adulto no tiene sentido. Por eso se insiste tanto con las colecciones de agua. ¿Qué es una colección de agua? Es, lamentablemente, aquellos recipientes donde se acumula el agua, se estanca, ahí el mosquito se reproduce, y es como nace obviamente, y después llega al mosquito adulto que es el que nos pica a nosotros. Entonces, no hay vacuna del dengue, todas las fuerzas las tenemos que poner sobre la prevención, evitando, insisto, la acumulación. ¿Dónde? En recipientes, en latas viejas, en gomas en desurso, en aquellas macetas donde a veces, sin querer, la señora le pone el platito abajo y se acumula el agua. En cañerías, por ejemplo, en desagües de lluvia que tienen en las casas deben estar siempre bien destapados. ¿Para qué? Para evitar, casualmente, la reproducción del mosquito. En las piletas, piletas clorificadas, no existe ningún tipo de problema. En las piletas donde hay abandonadas, ahora pues estamos en temporada, generalmente todas están llenas y bien clorificadas, no existe el peligro. Pero sí, una vez que pasa la temporada, evitar la acumulación de esas aguas baratas y todo para que no se reproduzca el mosquito. A veces, la municipalidad hace unas campañas de lo que se llama evitar la recolección, mejor dicho, que se junten los cacharros. Ayudar a la municipalidad y a todos los empleados a que no se junten los cacharros donde se pueda acumular agua. En esa agua es donde se reproduce, insisto, por eso tenemos que tener tanto cuidado en evitar el acúmulo de agua. Si vamos a andar al aire libre, el mosquito generalmente anda en las primeras horas de la mañana y en las últimas de la tarde. Usemos repelentes, usemos ropa clara, evitemos, por ejemplo, los bebés, lógicamente, dormir con tul o poner las famosas pastillas o los espirales o lo que fuera, para evitar la picadura, se transmite, como ya dije, a través de la picadura. Lamentablemente, un mosquito sano pica a una persona con dengue, es, digamos, que aporta el virus y al picar a una persona sana, lamentablemente, la contagia. Los síntomas, bueno, eso quizá queda más para la parte de los médicos, pero es fiebre muy alta, es dolor de cuerpo, dolores articulares, náuseas, vómitos. Y lo que sí tenemos que tener presente es que no debemos tomar ni aspirina ni buprofeno. Por eso, ante la duda y ante los primeros síntomas del dengue, lo que debe hacer la persona es concurrir, obviamente, a un hospital, a un centro asistencial o a un médico. Bueno, muchas gracias, Elvina. No, de nada. Espero que les sea útil. No, de nada.